La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Miguel Oscar Menasa, obra total. Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menasa. Estamos leyendo este libro, Los secretos de un psicoanalista. Aquí está el autor. Los secretos de un psicoanalista. Vamos a compartir antes de comenzar la lectura. Pueden ustedes compartir con sus amigos también. Porque si somos más, podemos ser mejores. Que si somos más, podemos ser mejores. Eso. Vamos a compartir, compartir, compartir. Pueden compartir más de una vez. ¿Qué? Que se puede compartir más de una vez. No se quiebran de nada. En diferentes lugares que le deciden. Claro, claro. Pueden compartir en su... No, en su Facebook. Dice, ay, pues tengo un grupo de amigos de no sé qué. Le voy a compartir con él. Un WhatsApp. Un WhatsApp. A tus antiguos novios dale una alegría. Novia. Para que vean lo bien que te va. Bueno, pues nada. Pues ahí ya está. Hasta ahí llegaste. Vamos a enviar ahora por aquí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Van llegando los primeros asistentes a la lectura de hoy. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos compartiendo con nuestros amigos. Es que tenemos muchos amigos. A la mañana, dice. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Ram? No, sí. Primero a lo de Alejandra. A las diez. A las diez y media. Diez y media. Diez y media, me dijo. Sobre diez y media. Mira, una tipa, una experta en inteligencia artificial. Dice, la tipa dice, el amor es química. Los algoritmos empiezan a fallar cuando más compleja sea la persona. Claro. Bueno, el sujeto psíquico. El inteligencia artificial. Dice que con el amor no entiende. Los algoritmos no pueden. Pero también lo pone al sujeto psíquico, ¿no? Frente al amor. También esa... Bueno, que dice que nos llegan. Que ven que hay algo donde nos llegan. Claro. ¿No? Que a eso no llega a psicoanálisis. Es que ahora inventaron un robot que se reproduce a sí mismo. Y nos... ¡Ah! Y nos... Y nos... ¿Eh? ¡Larma! Haciéndose la paja no le... ¡Esto! Ahí pone. Yo nos sentaba un poco menos desviado, ¿no? Pero es que pasan cosas tan raras. Hola amigos, bienvenidos. Bueno. Vamos comenzando. Vamos a comenzar la lectura, o proseguir, mejor dicho, la lectura de este libro. Los secretos de un psicoanalista. Un libro de Miguel Oscar Menasa, publicado en el año 2011. Y si quieren ustedes ver las lecturas anteriores, las pueden encontrar aquí en el Facebook de Miguel Oscar Menasa. Bien. Él llegó y me dijo, no puedo más. Y la perversión es seguir repitiendo siempre lo mismo. Vacío, cuánto vacío, hijo mío, tuve ganas de decirle. Y no le dije nada. Mi padre me metía en el baño cuando cagaba. Mientras hablaba, él dejaba escapar una especie de silbido sordo. Y no me dejaba salir. Y había un olor a mierda insoportable. Con esta mierda, agita unos papeles escritos que tiene en la mano derecha, la boca también es un esfínter. La última vez que estuve con mi mujer, nos besábamos y nos besábamos, y yo le metí un dedo en el culo y me lo manché de mierda. Y creo que esa fue la última vez. ¿Y qué esperaba encontrar en el culo de su mujer? Y él me contestó rápidamente, monedas de oro, y se quedó callado. Vive con los padres, tiene 40 años. Se siente exigente con los hombres, que no tiene ninguno, y no soporta a las mujeres, que son sus amores. Para mí, que está muy grave. ¿Está? Muy grave. Él se tumbó y me dijo, no sé acariciar a mi propia mujer. Y yo le contesté directamente, un hombre que no sabe acariciar a su propia mujer, no lo podrá aprender, aunque se lo enseñe un médico, o haga un curso intensivo con el marqués de Sade. No aprenderá. Es por eso que podemos continuar la próxima. Estoy totalmente desequilibrada. Creo que no me sé cuidar. Me acuerdo de una frase de una mujer. Para estar enamorada de menaza, hay que ser una fiera. Y a mí, me causaba tal repugnancia que usted fuera un hombre público. De esa manera comenzó como un proceso de locura, que había una, es una estupidez, que quería protegerlo de eso. Protegerlo. En el fondo, si los resortes son los de la perversión, a mí, más bien, me hubiera tenido que excitar que usted fuera con otras mujeres. Mire, doctor, hace varios años que lo intento y no puedo ni siquiera metérsela. Después, la putiña se toma la pastilla, no se toma la pastilla, y hacemos al amor muy pocas veces. Yo no tengo inconveniente, le dije, en que usted venga una hora más por semana. Yo no tengo inconveniente, le dije, en que usted venga una hora más por semana. Él siguió en lo suyo. Ella no consigue lo que quiere, es verdad, pero tampoco hace lo que se debe hacer para conseguir. Ella siempre me plantea cosas absurdas. Ella debe ser así. ¿Qué quiere? Me pregunto. Y esto es hallarse en un verdadero vacío. Ella quiere todo, pero no soporta tener nada. Y esto se da en ella simultáneamente. Pero yo, doctor, soy muy delicado. Solo hago el amor con putas. Mira cuando compremos la casa de 300 millones y entregué ya. ¡Ah! ¡Esto! Con ella cuando necesita pedirme dinero. Ulkar Mustafa, saluda. Hola, buenas tardes desde Estambul. Buenas tardes. Estambul. ¿Quién saluda? Ulkar Mustafa, que hacía mucho que... que... Mustafa, de Estambul. de Estambul. y Marcos... y Marcos... Marcos Vinokur, buenas tardes desde Argentina. ¿Quién es? Marcos Vinokur. Marcos Vinokur. Marcos Vinokur. Es como si yo también estuviera padeciendo de un estado patológico. Me siento condenada por el sentimiento de culpa inconsciente. Necesitaría venir a verle siete sesiones por semana. Porque estoy muy mal y mucha gente depende de mí. Tengo que ponerme algún límite. No puedo amar todo lo que amo. Amarlo solo a usted. Caer entre sus palabras como único camino. Continuamos la próxima. Me río muy bien. Él se tumbó sin decir palabra. ¿Él? Él se tumbó sin decir palabra. Luego de quince minutos de silencio me dijo con voz tranquila, pausada, tengo que poder hacer todo de otra manera. Lo que no entiendo de ninguna manera es por qué tengo una mujer y una sirvienta. ¿Para qué? Tengo que poder ubicarme en una realidad más objetiva. Entonces yo le dije, también con tranquilidad, a partir de la semana que viene podemos comenzar con la tercera sesión. No sé qué deuda, ¿eh? Ah, pues claro, había dicho tengo la mujer y la sirvienta, ¿no? Tengo que poder una realidad más objetiva. Qué bueno. Mire, doctor, hoy lo he comprendido todo. Para que yo deje de ser una prostituta, él tendría que amarme y eso es imposible. No le dije nada, pero pensé en ofrecerle una hora más por semana. Después de un largo silencio, ella me dijo, y su amor, doctor, no termino de entenderlo, no me alcanza. Ah, qué bueno. Lo estaba pidiendo, ¿no? Él llegó cansado, se tumbó y pudo apenas balbucear. Ella, si la dejo, transformará mi vida en un campo cegado para siempre. Nunca me sentí tan inútil y tan sexual a la vez. Casi una gran locura. Y ella cree que lo que hace es normal. La gran locura es la de ella y eso no debe tener arreglo. Así que mejor voy aprendiendo a vivir solo a decir que no. ¿Qué pasa? Le dije. ¿Hoy no tiene ganas de asociar libremente? Hoy no tiene ganas. De asociar libremente. No, me dijo él con sencillez. Me parece brutal tener que decirle que ella es la que está equivocada. El que está para el hospicio soy yo y no para ganar dinero que es lo que ella necesita. Él, sin tumbarse en el diván, me dijo empezar, hay que empezar por algo. Así que cualquier cosa que sea posible será bien vista para mí. Por ejemplo, desde dejar de ir al bingo o dejar de fumar o ahorrar diez mil pesetas al trimestre o quinientas mil por mes, se trata de poder ser un hombre normal, abandonar con fuerza los caprichos de todos, también los míos. También he pensado, doctor, que cuando no vaya a más ser así, seré de otra manera. Todos los antiguos atributos se han vuelto en mi contra, señal de que cambió el sistema de evaluación, el amor, la polla, la poesía, ya nada de eso sirve para mucho. Seguir escribiendo, pero en una silla más cómoda, me hará mejor. Ahora todo es distinto, estoy más alto que las letras. Poder escribir sin sentir que el tiempo se desploma en mi rostro es algo que todavía no he conseguido. El hombre que llevo conmigo se parece a una mujer vieja, siempre se queja de algo, como si uno hubiera encontrado las artes adecuadas para sobrevivir. Ciertamente es un viejo, pero también es un niño abandonado, por eso sufre. Escribo, escribo desesperadamente, tratando de darme algún destino diferente al que me dieron. Todo reside en terminar con esta inercia que me tiene atada a mí mismo creyendo que eso es el universo. ¡Mamma mía! Poco a poco se irán hundiendo en una recta de cocina común, en una receta de cocina común. Terminarán siendo amantes de los emparedados. Ya no hay más ventanas, doctor, sépalo, el aire es interior, se respira bien o se respira mal y el hecho siempre es psicológico. Mar, Mar Lozada, saluda. Hola, saludos. Mar Lozada, Mar Lozada, Mar Lozada, y que en definitiva su familia la ha abandonado y su marido también y todo porque a ella le gustan los adolescentes y todo porque a ella le gustan los adolescentes pero ella no se tiene que enfadar ni tener odio. No, ¿para qué? Sentí mucho sueño y bostecé. Su agresividad no tenía límites. Ella recordó con odio que la primera comunión la hizo sola. Fue preparada especialmente por un ministro de Dios en la sacristía. El ministro se hacía el tarado y le metía las manos entre sus pequeñas piernitas que luego se paralizaron y le hacía repetir en voz cada vez más alta honrar padre y madre. Pero yo los odiaba. Cuando me lavaban la cabeza siempre sentía dolorosamente que me querían ahogar. Cuando el paciente no se enrolla con lo que dice haciendo discurso impenetrable el surgimiento de lo real e inconsciente se debe suspender la sesión. No tengo que dejarme convencer ni doblegar ni amar el pasado. Desesperadamente veo agitarse la muerte frente a mí y no le digo nada. La miro como se miran las grandes cosas de la vida y no le digo nada. Ángel Montañez saludo señorita desde Veracruz Puerto México. Hola Ángel Sultana Bint Abdulazid lo está viendo. Ella llegó toda rota por abajo y por arriba toda inflamada pero sin una peseta. ella llegó toda rota por abajo y por arriba toda inflamada pero sin una peseta. No estoy para nada porque no tengo ahorros. Qué loca, ¿no? Todo el mundo puede cosas yo no puedo nada ¡Mierda! y termina el encuentro preguntándose ¿cómo escribir con buena letra si no sé escribir? Clotilde llegó entre enfurecida y contenta nada en su voz reflejaba ningún sentido oculto si hoy no puedo contarle lo que vine a contarle me muero ayer hice el amor con un ciego con un ciego hoy me siento reconciliada con usted nunca hasta ahora había pensado que los ciegos pudieran hacer también el amor por ahí me dije el doctor aunque ciego sea un buen psicoanalista hoy me siento hermosa prosiguió digna de grandes amores mares de mujeres el ciego es noble ¿sabe? décimo dan de karate y nunca había estado con una mujer aunque durante el encuentro me lembró a una tal retroceso veloz muy amiga suya pero también virgen como él mientras ella hablaba yo tuve ganas dos o tres o tres mientras ella hablaba yo tuve ganas en dos o tres oportunidades de preguntarle por el nombre del ciego pero cuando ella nombró a la infalible retroceso veloz yo me di cuenta sin preguntar de que se trataba de Renato el genial karateka ciego el jefe de los guardaespaldas de Romualdo al notar al notar que las nuevas relaciones de Clotilde por ser en parte mis propias relaciones complicarían el tratamiento de Clotilde hasta lo inverosímil interrumpí rápidamente el encuentro le dije amablemente la próxima vez tendremos que hablar de un aumento de mis honorarios pues el sufrimiento ¿no? como andando de Medved innit ¿no? ¿no sentí que estáis ¿no? no, toquí ante x y y así parece Muy buenas Cambiamos Seguimos leyendo 102 102 Ella hoy Entró radiante a la consulta Y me dijo Mire doctor Hace más de 14 años que estoy casada Y a pesar de que con mi marido Hablo de todo y todo el día No hemos tenido hijos Yo me quedé en silencio unos segundos Como dudando si debía Y se lo dije directamente ¿Y por qué no prueban follando? ¿Le parece doctor? No hemos tenido hijos Respondió ella a la vez Y algo en su rostro se oscureció Como cuando en los toros Llueve 103 Esta vez Ella me lo dijo Sin ningún lugar a dudas Quiero psicoanalizarme Hay cosas que ocurrieron Que mis caprichos sepultaron Pero siguieron viviendo en mí Vuelvo por eso Que vuelve en mí Soy el canto que se desgarró en mi piel Pero hoy He venido Solo por el canto 104 Soy el amo desesperado Y ciego de su designio Ordeno Que usted sepa Por lo menos Cantar Abrirse sin límites A las dimensiones Desconocidas de su ser Hoy he venido a verlo Porque me siento Una calandria Una ave portadora De cantos inmedibles Soy el costado De la vida Que sangra Casi siempre Una herida doctor Al borde De todas las palabras 105 Yo Doctor Me dijo él Con valentía Vivo en el lejano oeste Lo hago todo A punta de pistola Y a mí lo único Que se me ocurrió Preguntarle Y cuando ella Quiera más 106 Estoy muy asustada Me tomé un sedante En un lugar De la cabeza Me sentía mal Luego vino el dolor Y así fue para siempre Si yo no hablaba Hablaba el dolor 107 Días después Pudo decirme Días después Pudo decirme Pienso en mí Todo el tiempo Sumergida Totalmente En mí No encuentro Otros sentidos Que los de mi cuerpo Por eso me enfermo Su silencio Posterior Me permitió Actuar Correctamente Interrumpir La sesión A los 6 minutos De comenzada 108 Hoy Con ella Hubo algo Que no entendí Vino A pesar del invierno Desnuda Se tumbó Con tranquilidad Tuvo en mi presencia Un sueño erótico Luego me contó Un gran polvo Que se había echado Y tampoco asoció Nada del sueño Luego Habló mal De tres mujeres Y yo pensé Que ella No estaba contenta Con sus tres sesiones Semanales Pero no le dije nada Relacioné mi silencio Con su falta de pago Después Nos besamos Para despedirnos Pero yo sentí Que estaba de más 109 Antes de la paciente De las 9 y 45 Pasé 140 noches La paciente De las 9 y 45 Dijo al llegar Antes de tumbarse Casi llegó temprano Y Al mirarla Con algo de severidad Ella agregó Bueno Dos minutos antes Dos minutos antes Se tumbó Y habló del miedo Que le tenía A su padre Cuando me tenía Que callar Cerraba la boca Y lloraba Como me pasó Ayer En la sesión 110 La vi venir Ladeada Echándose Ostensiblemente Sobre su lado derecho Arrastraba los pies Como si le pesaran O como queriendo mostrar Un cansancio Extremo Algo en ella No podía más Y me lo decía De esa manera De cualquier forma Dudé entre Llamar a un médico De guardia O decirle Que se tumbará En el diván Ella Sin quitarse El abrigo Ni la cartera Se tumbó Y me dijo La solución De lo que a mí Me pasa Está en sus manos Tengo las vértebras Podridas Por falta de calor Después se quedó callada Y yo también Al despedirnos Me dijo Que se sentía bien 111 111 Ella me dijo Sonriendo Para mí Lo más objetal Son las prendas De vestir Debe ser Por su relación Íntima Con los cuerpos 112 Ella se tumbó En el diván Y me lo dijo Directamente Estoy enamorada Del dinero Del oro Puro De la única Inocencia Posible 113 Ella estaba contenta Como en los grandes días El sexo Me dijo Lo practican Los imbéciles Y algunos Perros callejeros El resto De la humanidad Incluidos Nosotros dos Intenta Sin poder Hablarlo Sí La entiendo Esta vez Le contesté Está enamorada De mí Porque la sostengo En el aire Sin tocarla Ella prefirió Que continuáramos La próxima Yo antes De que se fuera Le dije todavía Haga más bello El mundo Haga más bello El mundo Colaboré Con la poesía Ella hizo Un gesto Con la boca Y esa fue La despedida 114 Estamos Que no sabemos Si yo puedo Más Que el resto Resignación Activa Eso me propongo Resignación Activa A mí Lo que me parece Impresionante Es que Ninguno De los estados Tiene que ver Con cosas Que yo Hago O digo Resignación Activa El tipo Me lo dijo Con todas las letras Me follaré A su hermana Y si no tiene A su mejor amiga Eso Le digo Doctor Resignación Activa 115 23 de marzo De 1992 Ayer Tuve mucha ilusión De restablecimiento Me vi Mirándome Los médicos Estaban contentos Y en el hospital Me hacían una fiesta Por haberme recuperado Yo le regalaba Dinero A todo el mundo Hoy Me lavé De arriba Para abajo De arriba Abajo Y a las ocho y media De la mañana Y a las ocho y media De la mañana He cagado Y me siento feliz El ruido De mis conexiones Al vacío Fue menor Por la noche Aún siento Que algún dolor Hoy tuve En el brazo derecho Todo irá bien Si a partir de ahora Cuento diez días Estaré curado Para la primera semana De abril Y sentiré Que ha sido Un verdadero milagro Y ya no tendré dolor Y podré decidirme A vivir Una nueva vida 116 Ella habla ahora De que le dan risa Los efectos Del psicoanálisis ¿De qué? Que le dan risa Los efectos Del psicoanálisis De la risa Yo no le entiendo nada Y me acuerdo de Lacan Así en general Ninguna frase Ningún libro Solo su figura Entonces imaginé Que estaba ocurriendo Algo formal Algo del estilo De lo inconsciente Yo mismo estaba Estructurado En esa forma Ella hablaba De los poetas franceses Y me dijo Que ella fue asesinada Por dos árabes Como yo Y entonces cometiendo Un lapsus en alemán Me dijo Gaga Viejo Baboso Yo enseguidita Pensé que habían Pasado muchos años Mi padre había muerto Uno de mis hijos A punto de hacerme abuelo Mi madre temblorosa Y mi mujer Madura Algo tendría Que haber pasado En mí Pero no conseguía Verme Como un viejo Arterio Arteriosclerótico Y entonces Lo comprendí del todo Nuestro amor Era imposible Ella amenaza Con mandarme A la cárcel Pero inmediatamente Dice Que lo ve absurdo Pero que de cualquier manera Para ser un buen Psicoanalista Yo debería Escucharla Con más atención Después Se tiende Plácidamente En hombres Crueles Y vengativos Y confiesa Que siendo niña No podía Identificarse Con la madre Violetas Le digo Violetas Le digo Este es buen Tiempo Para plantar Violetas Sí Me contestó Ella En la tumba De Juana La loca Había pequeñas Flores Enamoradas Mire Mi deseo Es simple Me pasé toda la vida Peleando con mis hermanos Varones Y nunca pude vencerlos Ese es mi drama Después Antes de despedirse Me amenazó Con encarcelarme Y cortarme A pedacitos Y al mismo tiempo Eso le daba Una mezcla De repugnancia Y de amor 117 Él Tiene un deseo De violencia Verbal Y violencia Física La carne Es débil Es decir Tan fuerte Como el espíritu Le digo 118 7 de septiembre De 1976 Escribir Se parece También al amor Una especie De tortura Diaria Todo hallazgo Es también El hallazgo De un dolor Toda verdad Es una verdad Del cuerpo Tampoco escribiendo Encuentro El estado buscado Escribir También debe ser Otra tontería Del hombre 119 8 de septiembre De 1976 Soy un perro Acorralado Un perro Aprisionado También Por sus ladridos Cegado Por el frío Por el ruido Ensordecedor De las cadenas Me despedazo Entre las hierbas Encuentro Un pedazo De sol Me enseñaron A hablar Y después Me dijeron El mundo Es demasiado Pequeño Para tanta palabra Hoy No sé Qué hacer 120 12 de octubre De 1976 El método Exige Para ser Método Psicoanalítico El cuerpo Del practicante Sin la transformación Del practicante El método No produce Conocimiento Produce Verdad Es decir Dogma Racionalismo 121 5 de noviembre De 1976 Una cantidad De horas Sin escribir Nada Me ponen Fuera de mí Una Una Solita Estar pensando Todo el día En el dinero Que me falta Para hacer esto O aquello Terminará No sólo Con mi escritura Sino también Con mi vida Una voz interior Me grita Menaza Escriba la novela Cuéntenos Poeta Alguna semblanza De su vida Traiga hasta nosotros Aquella Niñez Inolvidable Me dejo Llevar Por los recuerdos Y todos los recuerdos Me matan Leo los diarios Aparece mi nombre Varias veces Escribo un poema Fenomenal Y se lo mando A la revista Cantil Para su publicación Espero Tranquilamente Que una mujer Me ponga Al cielo Escucho Por la radio Todo el tiempo Música En inglés España se va a la mierda Pienso Y sigo escribiendo Mañana le escribiré Una carta Al capo De la radio Para que pongan Dos o tres audiciones Importantes De flamenco Después Me lavo los dientes Cuando entro En el baño Siempre Me acuerdo De Clotilde Llaman a la puerta Dejo de escribir Es Gretel Hola Gretel Le digo Y cuando me besa Le muerdo Los labios Siempre El mismo Me dice Y yo Literalmente Termino De tragarme Su sangre Hoy estás Muy dulce Seguro Que no tomaste La medicación Y le toco El culo Eso A Gretel Y dice Y dice Haber venido A tener Una conversación Conmigo Y se da cuenta De que eso Es imposible Y se tira Por la ventana Yo la levantaba Del piso Casi muerta Y me la follaba Y ella Con sus últimas fuerzas Me mordía Me mordía Ferozmente El cuello Y yo Le pegaba Bastante fuerte Y ella Por fin Era feliz Gretel Mi Gretel Mi pequeña Y la ayudaba A ponerse el abrigo Porque Gretel Siempre aparecía En invierno Y cuando se iba Siempre me decía Lo mismo La próxima vez Me gustaría Hacer el amor Con usted Tenga confianza Le contestaba yo Mientras cerraba La puerta 122 30 de noviembre De 1976 Teoría Ideología Son las claras Argucias De quien divide En dos Lo que no puede Soportar A solas La idea De agruparse No es un sentido Y su forma Sino más bien La forma De un sentido Decir Siempre decir Es el punto Donde un grupo Desbarata Cualquier intento De disociación Yo Y otro Cuando no Yo Y el otro Con mayúscula Son claramente Lo que en el teatro Fueron El teatro Y su doble Que más que crueldad Terminan implorando Piedad Un hijo muerto Entre los brazos No es prueba De nada Decir Siempre decir Es una frase Que dice un escritor Cuando se cumple El decimoséptimo Año De sus primeras Frases publicadas Y muchos más Todavía De sus primeros Escritos Primeros escritos Que antaños Se tiraban Y que no sé Por qué motivo En estas épocas Modernas Se publican En verdad No sé Lo que quiere decir O acaso O acaso se pretende Resolver con la escritura Lo que no se pudo Resolver de otra manera Entre las subversiones De las subversiones Prefiero el ronco Bramido del mar Y esto que yo sepa No puede ser dicho Por todos El ronco Bramido del mar El bajo fondo De las olas Los peces Hondos Siempre Escapándose Siempre acuosos Lejos de las glicinas Lejos Inalcanzables Puente de luz Y miserias Lo que aconteció Puedo decirlo Aunque me cueste Un libro de 500 páginas Demostrarlo No fue un pacto Entre amigos Sino más bien Una capitulación Amelia Diezcuesta Dice Poesía Más poesía Está en la lista De noticias De Google Desde hace más De un mes He visto al poeta Peruano Moro Y a la poeta Norteamericana Norteamericana Olsz Shano Olsz En la En Google News Parece Bueno, vale Che Chao 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 No sé Bueno, vamos por el 123 1, 2, 3 Respondo otra vez Una rarquita Qué bien Qué bien Está llegándonos Bastante comentarios También En las revistas Que están Queriendo participar ¿Querrás de la sesión? No Chao Chao Amigos Te No No Gracias por ver el video.